Bueno, primero agradecerles la presencia y haber pensado en nuestra comunidad la 319 y el Jardín 46. Para los niños es una alegría, se trabaja en forma vinculada con el Jardín, así que estamos toda la comunidad presente y es un trabajo que acompaña todos los proyectos institucionales que tenemos. Son contenidos que nosotros trabajamos y que en esta propuesta están afianzando todo lo que nosotros ya iniciamos en el Jardín. A través de juegos, que es lo que a ellos más les gusta, conociendo lo que es la educación ambiental y los otros valores que son el respeto, la solidaridad y el cuidado con la naturaleza. Nosotros hemos trabajado en todos los proyectos a través de la educación ambiental interinstitucional con la escuela de jardín, primaria y secundaria con respecto a la educación ambiental. Se sigue trabajando día a día con distintos proyectos en cada salón.